Urgente ayúdanos a que TikTok nos haga caso, compartiendo, comentando, dando a me gusta. El pasado 10 de enero estábamos retransmitiendo en directo a través de TikTok una concentración y sucedió una agresión, algo que parece que TikTok ha cortado por ser violencia, algo que entendemos, si te fijas en el vídeo ralentizado, verás que faltan 56 segundos que necesitamos para adjuntar con la denuncia y parte de lesiones, por ello necesitamos que Urgente se pongan en contacto para que nos hagan llegar esas imágenes lo antes posible. Muchas gracias. Que se deje la cara, que se deje la cara. ¿Cómo se nota? ¿Cómo será violento? ¿Cómo se nota? Estamos en directo en la reunión del convenio del SAT de Barcelona, en la sede de esta gente, por llamarlos de alguna manera, y estamos aquí acompañando a las compañeras que están, mientras adentro se está negociando el convenio, estamos aquí con las compañeras que hemos casado a Marina Ginerli y Morte. A ver Fina, explícanos rápidamente, estamos en directo en TikTok, esto lo guardaremos luego y lo emitiremos. Entonces, explicarnos qué es lo que estáis luchando, qué es lo que estáis denunciando y qué es lo que está ocurriendo hoy aquí. Bueno, la Plataforma San Cataluña se ha unido a los sindicatos, a la Plataforma Sindical, para reivindicar los derechos laborales de los trabajadores, que están en unas condiciones, vamos, infrahumanas. Entonces, bueno, pues aquí estamos protestando para que el convenio, y hace 12 veces que están negociándolo y no acaban de llegar a ningún acuerdo, porque la patronal no se baja del burro, y porque hay algún sindicato que también les está apoyando. ¿Algún sindicato UGT, por ejemplo, no? Sí, por ejemplo UGT, quizá Comisiones ahora está más con la Plataforma y con movilizar al sector, que, bueno, es lo que, o sea, a lo mejor se tendrá que hacer una huelga general. Bueno, lo que se está planteando en el convenio es la jornada de 35 horas, el almuerzo, que vamos, es una pasada que se vuelva a plantear el descanso, el descanso del almuerzo, que son 20 minutos, todo eso no, no, la patronal dice que no. Entonces, ¿qué clase de convenio es esa? Prevención de riesgos laborales, eso es importantísimo, porque ahora estamos otra vez con las mascarillas, a ver a cómo nos están dando las mascarillas. Entonces, bueno, cada cuatro años hacen lo mismo, la subida de salarial, plantean un 0,5%, ¿dónde se ha visto que un 0,5% con todo lo que ha subido la vida? Bueno, pues un desastre, un desastre total, por eso estamos aquí, estamos aquí pues porque eso no es de derechos, no se pueden quedar los derechos que hemos conseguido, que hemos conseguido a base de denuncias, pues estaremos igual, una denuncia detrás de otra, así estaremos. Gracias. ¿Tú también? ¿Tú también más? Fuerte, fuerte, vente más aquí, vente más para aquí. Vamos a separarnos un poco, hace un momento había 200 personas en directo. Bueno, aparte de las 35 horas salariales y eso, lo que pedimos también es que nos quiten la bolsa de horas, porque la bolsa de horas es un robo total, y además es ilegal, pero está puesta en el convenio y entonces se tiene que respetar de momento, entonces queremos que eso no entre en el nuevo convenio, porque lo que hacen es que las horas que ellos dicen, ellos dicen que tenemos que recuperar, porque si no las hacemos es porque no nos las ponen, no porque las tengamos que recuperar, entonces nos las ponen por las tardes y no tenemos conciliación familiar ninguna. Y es otra de las partes que pedimos en el nuevo convenio, para que sea todo un poco mejor ya de cara a los trabajadores y además también pedimos que se avisen a los usuarios de las cosas, porque a los usuarios no se les avisan de cuando hay cambios o cuando hay bajas o cuando hay cualquier cosa de las trabajadoras, que por cierto, las bajas vienen dadas porque no están reconocidas por las enfermedades profesionales, que es otra cosa que pedimos que se ponga en el convenio. Gracias. Vamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No me llames esencial con violencia laboral. 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 ¡Oh, yeah! ¡Roberto! ¡Que nos están llamando ya los mozos y todo, ¿me entiendes? ¡Ruido! 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 ¡Ru va a entrar a hacer un scratch va a entrar a hacer un scratch está grabado, lo tengo grabado lo tengo grabado al señor pegándole está grabado que se vea la cara 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 lo tenemos grabado ¿Por qué te has creído tú quién eres? Agredido, ese señor de ahí ha agredido a las mujeres. A María José le está dando una crisis de ansiedad. Denuncia, denuncia, que se lo lleve indetenido, hijo de puta. Lo tengo grabado. ¡El plan está en lucha! ¡Es lucha! ¡Es lucha! ¡Es lucha! ¡Es lucha! ¡Es lucha! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Relájate. ¡Cállate! Respira, respira. ¡Cállate! ¡Ey, ey, ey! Respira, respira. ¡Ey! ¡Ey! ¡Isa! Respira, cariño, respira. ¿Qué pasa? Si no, te vas a lanzarla, si no te mataría. ¡Isa! ¡No! Son crueles, son como... María José tiene una crisis de ansiedad porque la han agredido dentro de la sede de UGT Mira, mira lo que ha hecho ese cabrón Cueste o que cueste Cueste o que cueste Eso se tiene que ir detenido, ¿eh? Quédate la defensa como sea y no ha venido el sindicato a escutar a la gente Eso es lo que tiene que hacer Que no hemos hecho la saca de un sindicato No, es que la tiraba al suelo que estaba allí delante Las sindicatos están por la frente de la gente Vamos por la frente de la gente Por la función de la patronal La patronal es una merda Una merda que hay Quince vegades s'han reunit Quince vegades s'han reunit I no entret cap concursió No se n'hi ha arreglat res I no perquè el senyor aquí vingui a espitzar la gent Si teniu aquí, si deixeu que la patronal vingui aquí a negociar Pues también teniu que deixar entrar I per això sou un sindicat I per això sou un sindicat I els sindicats no poden servir per això Per la frente de la patronal I ti수�en es el barco ya I ti